Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas noches ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de América Latina y el mundo. Convocamos esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, para dar lectura al siguiente comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con informar al pueblo venezolano y otros pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez, quien, como es de conocimiento público, fue sometido a una intervención quirúrgica que se prolongó por seis horas el pasado martes 11 de diciembre. Realizada la compleja y delicada intervención quirúrgica, el paciente se encuentra en un proceso postoperatorio igualmente complejo. Confiamos en la fortaleza física y espiritual del comandante Hugo Chávez y en el tratamiento médico. A esta hora, el parte médico indica que el paciente se encuentra en condiciones estables en su proceso evolutivo. El Gobierno Bolivariano invita al pueblo venezolano y a los pueblos hermanos a acompañar al presidente Chávez en esta nueva prueba con sus oraciones y expresiones de solidaridad que, con toda seguridad, lo fortalecen cada día más. Acompañen al presidente Chávez sus familiares más cercanos, quienes desde La Habana agradecen las innumerables expresiones de solidaridad y afecto que han llegado desde las más diversas partes del mundo, particularmente las masivas demostraciones de amor provenientes de todos los rincones de Venezuela por parte de nuestro pueblo. Caracas, 12 de diciembre del año 2012. Muy buenas noches. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!